Dos decisiones judiciales podrían cambiar la situación del ex vicepresidente Jorge Glass esta semana. Glass tendrá su respuesta, o Glass tendrá respuesta, a su último recurso a la sentencia de seis años que recibió por asociación ilícita. A su vez sería llamado a juicio en el caso Zingue. Se trata del último recurso del ex vicepresidente Jorge Glass. La última oportunidad de revertir la sentencia de seis años de prisión que se interpuso en su contra por asociación ilícita. Se tramitará el 30 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia. Hernán Pérez Luz cree que será poco probable que lo ya decidido cambie. Yo creo que no, yo creo que las evidencias que se incorporaron en el proceso fueron contundentes, fueron realmente inequívocas. Pero en todo caso, en este caso, se estará en manos de la Corte Nacional esta decisión. Sin embargo, hay quienes mencionan la posibilidad de que el ex vicepresidente Glass pueda acceder al régimen semiabierto o prelibertad, una vez cumple el 60% de su pena, tomando en cuenta que no han avanzado los otros procesos en su contra, por lo que esta es la única sentencia a la que debe responder. Si sacamos cálculos, Glass podría acceder a la prelibertad en julio o agosto del próximo año. Pero hablar de prelibertad en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass es una tarea que no será fácil por los otros procesos que avanzan en su contra. Por ejemplo, el día de hoy se instala la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Zingue, donde es procesado junto con otras 14 personas. Habrá que ver, habrá que ver el momento que llegue, porque tampoco es obligatorio. Habrá que ver, yo creo que para ese tiempo habrán avanzado los otros casos, como el caso de Arroz Verde, de Sobornos. Y hay algo más, incluso si la defensa de Glass quisiera acceder a la prelibertad hoy, si pudiera hacerlo, no cabría pese a que aún no llegan las otras sentencias, pues Glass ya tiene dos órdenes de prisión en su contra, una por el caso Zingue y otra por Arroz Verde. Además, el ex vicepresidente tiene otras cuatro investigaciones reservadas que avanzan. Las sentencias en esos casos podrían ir de 5 hasta 13 años de prisión. Dayana Monroy, 24 horas.